Noam Chomsky y Donald Trump, dos de los personajes más poderosos y antagónicos de la política angloamericana, dejan a un lado sus marcadas diferencias para darle una chance a la paz, uniéndose para promover la creación de un nuevo sistema de seguridad global. Chomsky ha dicho, sin deponer sus críticas a Trump, que este es un estadista de Occidente que ofrece una salida al conflicto europeo y que fue el único político occidental que ha hecho una propuesta muy sensible sobre cómo resolver la crisis en Europa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos, capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos, construimos la patria grande. Escríbenos al correo Prensa.alternativa.produccion.gmail.com Voz de la patria grande. El filósofo y lingüista Noam Chomsky abogó por la creación de un sistema de seguridad que tenga en cuenta las preocupaciones de todos los países de Europa y Euroasia. Y explicó por qué Donald Trump fue el único político que propuso una buena solución para la crisis europea. Agregó Chomsky que la fórmula consiste en facilitar las negociaciones en lugar de socavarlas y avanzar hacia el establecimiento de algún tipo de estructura en Europa en la que no haya alianzas militares que es una estructura mutua. Aclaró el intelectual que la propuesta es algo similar a lo planteado por George Bush, padre, a principios de la década de 1990, cuando después del colapso de la Unión Soviética, propusieron lo que llamaron una asociación para la paz entre europeos y euroasiáticos. De acuerdo a Chomsky, la iniciativa no eliminaría a la Alianza Atlántica, pero estaría a la altura de la promesa de que no se expandería hacia el este. La nueva asociación supone que cualquier otro país pueda unirse y avanzar hacia un mundo de Europa y Euroasia sin alianzas militares. El laureado señaló, refiriéndose al expresidente Donald Trump, lo siguiente No es mi persona favorita. Por cierto, creo que es la persona más peligrosa quizá de la historia. Ya en el 2020, Chomsky dijo que Trump era el peor criminal de la historia. Seguidamente agregó en un gesto de justicia que lo enaltece lo siguiente Pero digamos la verdad, es la única persona que lo dijo y es la salida correcta. Otros también lo dijeron, pero no están en altas posiciones. También aseveró Chomsky que entre los líderes europeos actuales, quien se acercó a una idea similar fue Emmanuel Macron. Considera el filósofo que en sus iniciativas tratando de contactar con Euroasia, el presidente de Francia sugirió algo parecido a la Asociación por la Paz. Sobre el desempeño de Joe Biden, comentó que ha dicho improperios a su antagonista y lo acusó de violar las leyes de guerra. Incluso insinuó que alguien como él no puede estar en el poder, aunque luego matizó con que Washington no busca un cambio de régimen. De acuerdo con Chomsky, Donald Trump ha presentado una propuesta para facilitar las negociaciones en vez de socavarlas y para avanzar con miras a la búsqueda de algún acuerdo en Europa, en el que no haya alianzas militares, sino solo un acomodo mutuo. Por otro lado, también resaltó que Emmanuel Macron, presidente de Francia, tiene una visión semejante, ya que ha tratado de contactar a su homólogo adversario para sugerirle algo similar, mover las negociaciones y la diplomacia para evitar que la escalada del conflicto. Asimismo, indicó que si las personas están bajo histeria, gastarán dinero en armamentos y olvidarán las políticas internas. Una mentalidad de la Primera Guerra Mundial, en donde, de acuerdo con Chomsky, cada país entró en histeria por denunciar al enemigo y su objetivo principal era glorificar a sus propios países. Por último, desde el punto de vista del escritor, filósofo y lingüista, es fundamental que se limite la expansión de la Alianza Atlántica y dejar sin efecto las alianzas militares en Europa para resolver la coyuntura actual. Chomsky llamó criminal a Trump en el 2020. Hoy lo ve como una solución a la compleja situación en el este de Europa. El sorprendente giro de Chomsky se produjo en una entrevista concedida en Holanda a un portal sobre educación. El lingüista aseguró que Donald Trump es el estadista occidental que ha propuesto una verdadera solución diplomática en vez de escalar en el conflicto europeo. También lamentó las escaladas que se han visto en el conflicto europeo. Sin embargo, añadió que en medio de todo esto ha surgido un estadista de Occidente. Se refería Chomsky a Donald Trump, quien coincidiendo con él, sin saberlo, se ha negado a condenar al oponente. En cambio, ha criticado a la Alianza Atlántica por mantenerse al margen. Noam Chomsky ha dicho en reiteradas oportunidades que la única vía para evitar que el conflicto europeo conlleve mayores niveles de crisis en la región y una catástrofe inimaginable es un acuerdo negociado. Hace pocos días, Noam Chomsky advirtió que las negociaciones entre los beligerantes no llegarán a ninguna parte si Washington persiste en su inflexible negativa a sumarse a los esfuerzos de paz que están en curso. También ha dejado clara su posición al manifestar que las negociaciones pueden tener éxito o fracasar, que la única manera de averiguarlo es intentarlo y que, por supuesto, las negociaciones no llegarán a ninguna parte si la Casa Blanca no coopera. Con respecto a la adhesión de nuevos miembros de la Alianza, opinó, en tono sarcástico, que esto equivaldría a la adhesión de México a un bloque liderado por China, con ejercicios militares conjuntos y armas dirigidas hacia Washington. Insistir en el derecho soberano de México a hacerlo sobrepasaría la idiotez. Y agregó que la insistencia de Washington en la que la decisión sobre la entrada a la Alianza es un derecho soberano de los países es aún peor, ya que establece una barrera insuperable para la resolución pacífica de la actual situación. Por otra parte, Chomsky consideró que la Casa Blanca podría estar satisfecha con el desarrollo del conflicto, ya que esto le permitiría reforzar el modelo atlantista para Europa bajo el dominio de Washington y la Alianza Atlántica. Con ello, se cortarían las posibilidades para la creación de una Casa Común Europea Independiente, capaz de actuar como una tercera fuerza en una palestra internacional multipolar o ayudando al establecimiento de una paz mundial duradera. En paralelo, no descartó que tanto Washington como Londres estén interesados en la continuación del conflicto, en espera de que esto conduciría a un cambio de gobierno en el bando contrario. Sobre esto, expresó que de ser cierto, sería tan criminal como insensato. Criminal porque perpetúa la viciosa guerra y la corta esperanza de acabar con sus horrores. Insensato porque es bastante probable que si el líder opositor es derrocado, alguien peor tome el poder, señaló tajantemente Chomsky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande